Leyendas sobre la flor de Tlalpan Un día, cuando todavía no llegaban los españoles y en la superficie no había nada más que rocas, los dioses decidieron hacer una junta en Tenochtitlán. Se decidiría que se iba a poner en el suelo para adornarlo y que no estuviera siempre todo del mismo color. Todos los dioses estuvieron de acuerdo en traer al día siguiente distintos muestrarios de seres vivos que tuvieran las siguientes características. Que no hicieran ruido, que no se movieran de su lugar asignado y que fueran de colores vivos. Les llamarían plantas y de ellas saldría una sola para tapizar todo el suelo de México. Al otro día, todos los dioses volvieron a Tenochtitlán para mostrar sus creaciones. Tlaloc había inventado unas espadas verdes, pequeñas, flexibles y cómodas, a las que llamó Zacate. Huichilopostli trajo una planta robusta, alta, que tenía forma cilíndrica y era de color café. Estaba cubierta por unas extremidades que, a su vez, sostenían uniones de diminutas estrellas verdes. A estas plantas la bautizó como pino. Tonatzin llevó un espécimen que tenía extensiones pequeñas de muchos colores. Rosas, moradas, amarillas, a las que llamó pétalos, dichos pétalos, formaban un tipo de copa. Era algo innovador y lo catalogó como flores. Y así, todos los dioses restantes trajeron sus creaciones, pero a la hora de decidir cuál ganaría, surgió una discusión. Todos querían que se quedara su planta, pero solo debía haber una. Ese mismo día, todos los dioses pelearon en lo que ahora es Tlalpan. Era una guerra de todos contra todos y los dioses empezaron a lanzar sus creaciones unas contra otros. No se dieron cuenta de que al chocar las plantas se creaban nuevas especies. La batalla duró horas hasta que uno de ellos se percató de lo que estaba sucediendo y se dijo a los otros dioses. Entonces, todos acordaron dejar de pelear y sembrar varios tipos de plantas por todo México. Y donde se había librado la batalla, quedó la flor más bonita y variada que hay. Por eso Tlalpan tiene esa flor tan característica que muestra hoy en día, que es una especie de orquídea. Te invitamos a platicar con tu familia y a compartirnos qué flor les representaría. Visítanos, somos promotores culturales comunitarios. Visítanos, somos promotores culturales comunitarios.